Lo vivo con tranquilidad, sí es una semana particular cuando uno le toca enfrentar a un clásico. En esta ocasión, con un partido casi entre semana, no tuvimos una semana completa como para trabajar, pero sí, lógicamente el futbolista a uno lo nota que siente esa adrenalina, esas ganas de jugar un clásico. Pero son partidos especiales en toda parte del mundo, acá no es la excepción, seguramente será un partido muy disputado. Y lógicamente hay que estar atento a los pequeños detalles, los clásicos se dividen por pequeños detalles y el que haga mejor las cosas tendrá más chance de quedarse con los tres puntos y con la victoria. Pero bueno, contento, siempre es lindo jugar clásico, siempre es una buena medida enfrentarte al eterno rival. Y bueno, en este caso no es la excepción, al contrario, va a ser seguramente un partido muy intenso y esperamos hacer el mejor partido de nuestra parte. Bueno, el equipo está bien, los vemos muy bien físicamente, futbolísticamente, el otro día, por ser el primer partido, es donde siempre se muestran un poco de nerviosismo. Bueno, la verdad que el equipo respondió de muy buena manera y estamos bien, llegamos creo que en un muy buen momento al clásico. Y sí, sabemos que el partido va a ser distinto a lo que se vio con Real Santa Cruz, va a ser seguramente un partido más abierto, un partido en donde los dos intenten tener más posesión que el rival, donde los dos intenten tener los espacios suficientes muchas veces para poder atacar. Así que va a ser otro tipo de partido, yo creo que a los equipos que intentan jugar, siempre les acomoda mejor este tipo de encuentro, en donde los dos van a ir a por la victoria, que enfrentar equipos que vienen a hacer planteamientos más cerrados, donde se pierde mucho tiempo, no, acá va a ser un partido yo creo que abierto, en donde cada uno va a hacer las cosas que más le convenga, pero estoy convencido de que va a ser un partido, sí, de ida y vuelta, disputándose mucho la tenencia, no sé si va a ser lindo porque los clásicos suelen no ser lindos, porque por la tensión, por la presión, por un montón de circunstancias, a veces se trata de arriesgar lo menos posible, pero bueno, yo confío en que nuestro equipo va a intentar hacer lo que hizo el otro día con el partido que nos tocó jugar con Real, pero la verdad sí preveo un partido con menos obstáculos a la hora de llegar a las áreas. Gracias. 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 Gracias.